Buenas queridos amigos y hermanos que me miran por este corto video. Quiero compartir contigo una palabra sencilla pero muy buena. Estamos en el libro de Lamentaciones capítulo 3 verso 27 donde la Biblia expresa lo siguiente y dice Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Una palabra de sabiduría una palabra de revelación que vino al escritor de este libro llamado Salomón donde él determinó que el yugo era bueno. Un yugo es bueno pero más adelante conseguimos al maestro Jesús en el libro de Mateo capítulo 12 verso 28 al versículo 30 donde dice Vení a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues conociendo el diablo o el señor satanás que el señor lo reprenda conociendo él este pasaje bíblico conociendo él esta esta revelación de Salomón y luego nos conseguimos con el maestro determinándolo como como algo bueno. Salomón satanás determinó colocar un yugo sobre la humanidad. Colocar el yugo de la corrupción colocar el yugo de la esclavitud el yugo del pecado colocar el yugo de la maldad y atraer al hombre a a sí mismo pero bajo un criterio de esclavitud bajo un proyecto de esclavitud y luego de la esclavitud de por el pecado pedirle su alma. A cambio por eso Jesucristo tajante cortante determina que su yugo es fácil y ligera su carga pero antes de darte el yugo y darte la carga de él con aquella ternura te dice venía a mí todo lo que están cargado y aquí la palabra cargado es lo que están amarrado lo que están enfermo lo que están estropeados por la vida o por la enfermedad estropeados por la enfermedad estropeados por las limitaciones físicas limitaciones económicas limitaciones de cualquier índole el señor te llama y te dice venía a mí todo lo que está encargado y cansado yo lo haré descansado y lleva mi yugo el yugo de Jesús es el amor de él Jesús pudrió los yugos de la humanidad a causa de la unción que él determinó y derramó en la humanidad su gloria fue derramada y todo aquel que lo recibe en su corazón todo aquel que lo acepta como su salvador esa unción se activa esa unción se proyecta y quebranta pudre el yugo del enemigo y pasa de ser un esclavo del diablo hacer un instrumento hacer un hijo de dios hacer un hombre con propósito un hombre con visión una mujer con proyecto de vida una familia bendecida por eso quiero decirte hoy que el señor te te está llamando con urgencia pero también te pide que seas manso y humilde de corazón y hallarás descanso en tu alma hay gente muy arrogante muy orgullosa y viven bajo una prepotencia por lo material por lo que han poseído por lo que el enemigo quizá le haya podido ceder en la vida porque él lo dijo en la palabra en mateos capítulo 4 le dijo a Jesús si tú postrado me adorares todos estos reinos te los voy a entregar y hoy el problema del hombre y detrás de los reinos de lo material de la vanagloria y detrás de lo que el mundo brinda y han dejado atrás a nuestro maestro por excelencia llamado Jesús y quiero decirte que la única forma de conseguir descanso para tu alma hoy en este momento de crisis en nuestra nación hoy en momento de crisis en nuestro país y no solamente en nuestro país sino en el mundo entero la única solución es venir a Cristo y entregarle tu corazón y él te va a dar un yugo fácil un yugo fácil y una carga ligera sabes cuál es el amor que él estableció en la cruz del calvario allí él murió por ti murió por mí Jesucristo nos redimió de la maldad Jesucristo nos limpió de todo pecado por sus llagas hemos sido sanados querido amigo que me estás escuchando a través de este corto video quiero decirte que si tú le abres la puerta de tu corazón Jesús él va a ser el milagro va a poder ir ese yugo de enfermedad ese yugo de maldad que está sobre tu vida y va a cambiar tu vida para siempre y si decides en este momento entregarle tu vida a Jesús solo repite esta oración conmigo ponte la mano en tu corazón y di conmigo Señor Jesús en esta noche yo te recibo en mi corazón te entrego mi vida te entrego mi alma repítelo con fuerza dile Señor sáname de esta enfermedad libérame de este problema de esta crisis Señor que me ha atrapado yo quiero entregarte mi vida Señor inscribe mi nombre en el libro de la vida y quiero decirte querido hermano que se ha hecho esta oración esta noche tu vida comienza un nuevo destino tu vida comienza un nuevo proyecto un nuevo propósito porque Jesucristo quiere que tú lleve su carga y la carga de él está llena de amor la carga de él está llena de bendiciones para ti y para tu familia por eso yo quiero esta noche que tú entiendas que hay salvación para ti y para toda tu familia que Dios te bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús nos vemos en el próximo video amén Amén